Sean bienvenidos a ConestiloDigital.com, el website del show business. ConestiloDigital.com, entretenimiento online a tu alcance. Bueno, estamos hoy reunidos en la sede de Las Lomas, en la sala Doctor Raul Quero Silva, donde la comunidad universitaria, directivos, la directiva regional y por supuesto con la autorización de nuestra directiva nacional, hemos otorgado becas de estudio a la reina de la Feria Internacional de San Sebastián y a la reina del turismo. Muy contentas, hemos observado hoy a nuestras dos reinas de esta Feria Internacional de San Sebastián. Una va a iniciar sus estudios en la Escuela de Ingeniería Industrial, técnico superior universitario, la cual va a realizar su proceso de equivalencia para desarrollar su actividad académica. Y la reina de la Feria Internacional de San Sebastián, pues, quiere evaluar un poco más qué carrera pudiese estudiar. Se está brindando la alternativa de poder desarrollar también una carrera que tiene una de nuestras casas de estudios hermanas, como es la Universidad Fermintor, en el área de comunicación social. Hemos contado con la presencia de nuestro grupo de baile, del Politécnico Santiago Mariño, que interpretó y se manejó de manera muy adecuada en lo que fue el escenario de la sala Doctora Orquero Silva. Y, por supuesto, pues, un rato amenizado y desarrollado, pues, por nuestras habilidades y destrezas de nuestros estudiantes en el día de hoy. Muy contentos. Diez años estamos entregando becas de estudio. El Politécnico Santiago Mariño, una egresada ya en el área de Ingeniería en Sistema, mi Lady Caballero, egresada con excelente promedio de esta casa de estudio. La verdad que para mí es un honor hoy encontrarme en el Instituto Politécnico Santiago Mariño, recibiendo lo que es la beca, que forma parte de, digamos, un premio, un premio para la vida, ya que no es solamente forjar mujeres en un físico, sino también mujeres inteligentes a nivel integrales. Esto es un bonito regalo, de verdad, que servirá para toda la vida. Déjenme decirle que estoy muy contenta, muy agradecida por este nuevo regalo que nos han dado, de verdad, que siento que ahorita, ahorita siento que está cambiando ya mi vida, empezando por el primer regalo que nos han dado, que estoy segura que más que un regalo monetario, este es un regalo que nos va a quedar para toda la vida y va a marcar nuestra vida. Si desea que con estilo digital esté en su evento, comuníquese con nosotros a la dirección que ve en pantalla.